Diciembre se torna en río que baja de la montaña y su caudal fresco baña a este pueblo, tuyo y mío. Cada 28 de diciembre, entre los pobladores del antiguo Central Oriente, crece el júbilo al celebrar un nuevo aniversario de la histórica entrevista de Fidel con el jefe de operaciones militares de la provincia de Oriente, General Eulogio Cantillo Porras, para pactar la rendición de las tropas y evitar más derramamiento de sangre. Sale también el compromiso de no golpe de Estado, no dejar escapar al tirano y no injerencia interna. Los pobladores del Central Oriente celebran así, junto a las autoridades del partido y el gobierno de la localidad, la victoriosa ofensiva del ejército rebelde cuando casi tenían consolidado el triunfo revolucionario. Los reconocimientos llegaron para quienes se han destacado a nivel social y económico. En la celebración de este aniversario 65 de la liberación de Palma Soriano y del triunfo de la revolución, desde Oriente se sigue apostando por mantener las conquistas que un día dieron la esperanza a este poblado, fundado en 1930 con calles rústicas que dependen de la agricultura y del esfuerzo de muchos hombres y mujeres que aman su historia y defienden que cada aniversario sea de victoria. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por estos días los muertos de mi felicidad. Dennis López y Mirales de España, Pineda, para el Canal Cubano de Noticias.